Es una gran responsabilidad, pero al haber logrado como una oportunidad, que para algo me tocó a mí, ¿no? Entonces yo quiero aprovechar al máximo y como te digo, dar todo mi corazón, que es lo que tengo para dar, para esta noble causa que es Cosería. Estoy tratando de, en mi día a día, de hacer realmente lo que hacía siempre, obviamente ya con otras responsabilidades, ¿no? Entonces, amanezco, hago mi práctica. Hago mi práctica de yoga, bueno, gracias, hago mi práctica de yoga, y luego desayuno, me alisto para irme a la oficina, ver pendientes, comer con mi familia, para mí es muy importante estar con mis hijos, y con mi esposo cuando así se muera. Y en la tarde realmente estar ya con ellos, ¿no? He sido una mamá muy, pues muy presente, muy presente en la vida de mis hijos, y aunque ya están en una edad que aparentemente ya no necesitan tanto de mí, creo que, pues los hijos siempre necesitamos de las mamás. Claro. Entonces, pues, pues así, así, este, tratando de ir tomando las cosas como vayan pidiendo, ponerle la mejor actitud, que me vean como, pues como realmente soy, ¿no? Cercana. Transparente, cercana, y me encanta escuchar. Creo que soy más de escuchar que de hablar. Soy más linda de pocas palabras. Me gusta escuchar a la gente, ¿no? Y también quiero, obviamente, que al término de los seis años, yo pueda seguir con mi familia. Para mí mi familia es lo más importante. Llevo ya 27 años de casados. Entonces, quiero que cuando pasen los seis años, yo siga con mi familia unida, quizás más fortalecidos, con tantas experiencias que seguramente viviremos, y este, y que sigamos unidos. Pues mira, nosotros como DIF, lo que queremos que la gente vea en nosotros es una gran responsabilidad, una gran empatía, una humildad, y una sed de justicia. Es como queremos que nos reconozcan. Estamos trabajando cada proyecto, y estamos tratando de coordinar los que sean de importancia para los sectores vulnerables, y para nosotros es una obligación a aquellos proyectos que tengan, que necesiten alguna mejora, pues estar ahí atendiéndolos. En lo personal, a mí me ayuda mucho la atención los adultos mayores, entonces quiero que esta administración nos enfoquemos en ellos, sin descuidar, obviamente, a nuestros niños, niñas adolescentes, a todas las personas que estén en alguna situación vulnerable, estar ahí para ellos. Y te comento que en cuestión de adulto mayor, tenemos un proyecto en San Juan del Río, y queremos ahí que los abuelitos de ahí en San Juan del Río se sientan muy arropados. ¿Nos puedes adelantar algo o todavía no? Pues mira, es fácil una casa de guía, que tenga todas las necesidades cubiertas, que tengan todas las necesidades cubiertas, como lo más básico, hay en este centro de día, y se sientan muy cobijados por el día. Pues precisamente este de San Juan del Río es parte de, digo, plan ir está en Querétaro, pero es como parte de estos centros de día que queremos que nuestros abuelitos se vean beneficiados. Y te comparto que en el mes de octubre, este, es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, y estamos ya en convenio, en pláticas con la Secretaría de Salud, para acercar a las mujeres de alta y medio alta marginación, acercarlas a los centros de salud para poderles hacer mastografías y darle seguimiento, pero no solo que sea el mes de octubre, sino que sea ya en nuestra administración una política pública que se quede permanente durante toda nuestra administración. Queremos que la gente vea al DIF como es una institución noble, que sea empática con la gente de cercanía, que todos los que elaboramos en el DIF que vean en nosotros un espíritu de servicio, y que sepan que estamos entregando el corazón en cada programa, en cada proyecto, en cada sueño, para llegar a todas las personas que nos necesitan. Responsabilidad, solidaridad, justicia, eso es lo que quiero decir. Pues me siento una mujer plena, me siento una mujer llena de esperanza, con muchas, mucha emoción, mucha emoción de todo lo que vamos a vivir, y muy respaldada por todo el equipo que es el DIF, hay tanta gente trabajando en el DIF, tanta gente comprometida, que me siento muy respaldada. Yo quisiera decirles que esta soy yo, una mujer comprometida, entregada, y que en mí vean una aliada, y que cuentan conmigo para cualquier cosa que se les pueda ofrecer, y que de corazón estoy con todos ustedes.